hola amigos cómo están en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer cajas en forma de letras les voy a dar varias opciones así que acompáñenme a ver el vídeo voy a compartirles moldes de todo el abecedario al final les dejo la guía de cómo encontrarlos ya lo tengo aquí recortado y también voy a recortar el centro voy a doblar así el molde para cortar esta parte de adentro de la letra d les voy a mostrar cómo armar estas letras que tienen pues formas aparte del contorno voy a marcarlo aquí en el cartón corrugado y también voy a cortar de la misma manera la parte de adentro aquí podemos abrir con un cúter con la punta del cúter y ya después meter la tijera y de esta forma cortar esa parte de adentro bueno este es el fondo de la caja ahora con el fondo de la caja voy a marcar la tapa así que aquí ahora voy a marcar en el cartón de nuevo de la misma forma el contorno y la parte de adentro y también lo voy a cortar recuerden que el hacer la tapa o marcarla con el fondo nos da unos milímetros extra que necesitamos para que la tapa le quede bien a la caja y también tenemos que tener mucho cuidado de cortar junto a la línea que hicimos no sobre ella para no pasarnos porque si estamos dejando unos milímetros extra solamente si la cortamos de más y no tenemos cuidado en librar esa línea pues obviamente al final la tapa no le va a quedar a la caja entonces tenemos que tener cuidado cuando hagamos el corte bueno ya tengo aquí las dos partes aquí se las voy a mostrar una sobre de otra para que vean lo que les comentaba de los milímetros extra ahí se ven así que antes de seguir armando la caja ustedes deben de checar que si la tapa esté un poquito más grande bueno ya lo siguiente que voy a hacer es poner las tiras que van a ir en los costados y en este caso también en esta parte de adentro como este ejemplo también la letra b o la letra p bueno aquí tengo las tiras deben de cortar el cartón con las líneas en vertical para que fácilmente puedan cubrir la letra lo alto es lo que ustedes decidan la tapa la estoy cortando un poco más corta de esta forma va a quedar ahí les dejo las medidas que estoy utilizando aparte de la medida que ustedes quieran deben de dejar un centímetro extra que vamos a tomar como pestaña así que eso es lo que voy a hacer marcar aquí el centímetro que voy a utilizar para la pestaña con la punta de la tijera o con una reglita yo voy a hacer aquí la marca esta marca nos sirve para que el cartón se doble con más facilidad ahí les muestro cómo quedó y ahora voy a hacer cortecitos las pestañas de un centímetro de separación aproximadamente de esta forma y así las voy a doblar al final así que voy a hacer los cortes en todas las tiras bueno ya después lo que haré es que voy a empezar a cubrir el costado de aquí del agujerito o de la letra d en la parte de adentro voy a poner así silicón en la orillita y voy a empezar a pegar la tira las pestañas deben de quedar hacia la parte de adentro así como les estoy mostrando así es como vamos a ir pegando este costado que va a ir en el centro de la caja así es como nos va a quedar y ya aquí de este lado antes de terminar de pegar lo que voy a hacer es medir aquí y cortar un centímetro extra que me sirva de pestaña para ya cerrar este lado de la caja así que voy a poner aquí silicón también en el centímetro extra que dejé y de esta forma voy a terminar el centro ahora pues ya voy a poner la tira en todo alrededor de la letra el costado de esta forma aquí voy a hacerlo de la misma manera voy a poner silicón aquí en la orillita las pestañas igual van hacia la parte de adentro así es como debe de quedar bien en la orillita y bueno aquí voy a terminar ya de ponerlo en todo alrededor de la letra voy a empatar un pedazo del cartón aquí para empatar lo único que voy a hacer es que voy a cortar aquí abajo una de las pestañas así de esta forma como les estoy mostrando para que este pedacito es el que voy a empatar aquí lo voy a pegar por la parte de adentro en esta esquina y de la misma manera voy a hacerlo aquí en la terminación bueno ya quedó aquí el fondo de la caja y la tapa la voy a hacer exactamente de la misma forma voy a poner el costado adentro y afuera ya está aquí terminada y ahora ya voy a tapar mi caja hay que acomodar aquí primero la parte de adentro y ya después la parte de afuera así es como queda la caja ya terminada ahorita más adelante les voy a mostrar los adornos que yo voy a hacer pero realmente pueden adornarla como ustedes quieran bueno aquí les va la siguiente opción voy a utilizar la letra a y voy a hacerla sobre un cartón una caja reciclada aquí tengo las tiras que voy a utilizar para poner en los costados así que voy a marcar con mi molde y lo voy a cortar ya está aquí listo y ahora lo que voy a hacer es pegar aquí en el costado la tira de cartón corrugado voy a empezar aquí en la parte de adentro dejándolo liso para la parte de adentro de esta forma voy aquí a medir lo que necesito para cortarlo aquí no voy a hacer pestañas como el cartón está grueso solamente lo voy a pegar en el costado y bueno aquí antes de pegarlo voy a volver a acomodarlo para mostrarles cómo es que tiene que quedar aquí le vamos a dar la forma que es como un triángulo de esta letra a y así es como va a quedar de esta forma podemos poner el silicón en esta parte de adentro del cartón o aquí abajo en el costado donde ustedes se les haga más fácil y ya vamos a empezar a acomodarlo aquí a pegarlo voy a hacer presión también por este lado para que ya quede listo y bueno ahora ya de la misma forma como pegué aquí la parte de adentro voy a pegar todo el costado de la caja voy a poner silicón frío aquí en la orilla y voy a empezar a acomodarlo de esta forma hay que pegarlo bien en la orillita aquí les muestro cómo es que tiene que quedar de esta forma es como se va a ver y ya voy a seguir cubriendo todo el costado de la caja bueno como ven en este caso yo estoy dejando el cartón así en color natural igual del mismo color estoy poniendo el costado pero ustedes pueden pintarlo forrarlo y darle el terminado que quieran para este modelo solamente voy a hacer la base no le voy a hacer tapa a la caja ya al final les voy a mostrar el terminado que yo le di así que ya nada más termino de pegar el costado y estaría lista por último tengo esta caja con la letra m esta caja lleva una modificación en la tapa la tapa por eso no la he armado obviamente el procedimiento es igual a la caja del principio la letra d y ahora lo que voy a hacer es que aquí voy a hacer una abertura una ventana para que se vea lo que está dentro de la caja así que voy a marcar en todo alrededor de la m les repito un centímetro y medio para cortar la ventana aquí voy a hacer las marcas después voy a hacer unas líneas ahorita les voy a mostrar cómo es que va a quedar y el borde tiene que quedar mínimo les repito de un centímetro y medio porque las pestañas miden un centímetro y cuando las peguemos pues para que no se vaya a ver en el frente de la caja aquí voy a ir marcando en todo alrededor de la caja para hacer las líneas antes de cortarlas y también ahorita mostrarles cómo es que lo deben de hacer en todo alrededor de su letra la letra que vayan a hacer así que voy a ir haciendo aquí todas las marcas y después haciendo las líneas y miren ahí les muestro cómo quedó como si fuera otra letra m dentro y después voy a abrir estas líneas con el cúter si quieren pueden abrir en medio con la punta solamente y meter la tijera cortarlo con tijera yo lo voy a cortar así con el cúter debe de ser un cúter que tenga filo para que no vaya a rasgar el cartón así que aquí voy a ir cortando todo lo que marqué para ya quitar ese cartón de en medio y que quede la ventana aquí por último voy a cortar esta parte redondita de el pico de la m y de esta forma es como voy a retirar el cartón así es como va a quedar ya esta que va a ser la tapa y aquí lo que voy a hacer para tapar esa ventana va a ser utilizar un acetato un acetato de estos normales que venden en la papelería aquí dice que son para copiadoras de tóner seco son de los normales que utilizan para trabajos escolares les repito en cualquier papelería las venden bueno lo que voy a hacer es pegarlo así en la parte de atrás de la letra m donde está liso el cartón acá por el frente se ven las rayitas del cartón corrugado así que pueden pegarlo así completo o cortar la m guiarse con el molde cortar la m en el acetato y después pegarla como a ustedes se les haga más fácil yo lo que voy a hacer es que en toda la orilla del cartón primero voy a poner silicón o pegamento este pegamento que voy a utilizar es de la marca parisina pero es igual o similar al de la marca UHU que viene en un tubo color amarillo bueno voy a pegar el acetato completo voy a dejar que seque muy muy bien y ya que esté seco entonces ya voy a cortar esta parte de abajo y también esta parte de arriba en las orillas voy a emparejar nada más un poquito porque como el molde y el acetato son tamaño carta pues obviamente no sobra mucho solamente más bien en la parte de arriba y en la parte de abajo donde les mostré aquí es donde voy a cortar la mayor parte del acetato que se sale y bueno ya de esta forma ya está aquí la tapa así es como va a quedar y pues ya nada más lo único que me falta es poner el costado aquí voy a empezar pegando y ahorita les voy a mostrar cómo es que no se ve por la parte de arriba la pestaña por eso es que les comento que el borde debe de ser mínimo de centímetro y medio bueno aquí ahorita les voy a mostrar cómo es que se ve voy aquí a terminar de pegar este tramo y así es como nos debe de quedar en la orilla y miren no se ve por la parte de adelante ahí está la pestaña voy a terminar forrando todo el costado bueno ya está aquí terminada la caja ahora antes de ponerle los dulces o lo que le vayamos a poner voy a cortar tiras de papel china ya se las voy a poner aquí en el fondo de la caja pueden poner también si quieren el papel china solamente así arrugadito y bueno ya después del papel yo voy a acomodar todos los chocolates o dulces que le voy a poner obviamente pueden utilizarla para algún regalito para otras cosas ahorita yo les voy a mostrar los otros modelos que hice y ya si de esta manera ya quedó lista mi caja le voy a acomodar aquí la tapa voy a acomodar aquí la parte de adentro o de abajo y ya después voy a ir acomodando los costados y ya de esta forma quedó aquí ya como les comenté ustedes pueden adornar como quieran yo les voy a compartir también este molde que tiene estas flores tiene corazones uno es más chico que otro pueden utilizarlo así los dos juntos o por separado también puse aquí unas mariposas y unas hojitas aquí tengo algunas que ya recorté pueden recortarlas en papel en cartulina y de los colores que ustedes quieran las mariposas también puse dos tamaños pueden utilizarlas por separado o unirlas así como tengo esta lo único que vamos a hacer es que la grande la voy a dejar así la chica la voy a doblar para que se alce un poco y aquí en el centro voy a poner un poquito de silicón y voy a pegarla en la mariposa más grande y ya de esta forma queda así como si fuera en 3d la flor voy aquí a mostrarles cómo la voy a armar voy a utilizar un palito de brocheta voy a empezar aquí a enrollar sobre el palito de esta forma voy a ir enrollando toda la cartulina me va a quedar un círculo aquí en medio después voy a empezar a desenrollar para sacar el palito de esta forma es como queda y aquí voy a empezar a darle forma voy a poner silicón en el círculo y ya voy a pegarlo aquí sobre la flor voy a hacer presión para que todo lo enrollado se pegue bien y ya queda aquí la florecita les puse dos tamaños pueden utilizar el que quieran y también hacer la cantidad que quieran bueno ya tengo aquí yo todo lo que voy a utilizar y lo voy a acomodar en este caso voy a ponerle aquí en la parte de abajo y también en la parte de arriba yo puse diferentes hojitas o los corazones las flores pero ustedes no tienen que utilizarlo todo pueden ponerle lo que quieran a su gusto y obviamente pues si no les gustan estos adornos pueden ustedes ponerle el adorno que quieran bueno ya con eso queda terminada la caja de la letra m ahora voy a terminar la de la letra a esa la llené de gomitas utilice estos capacillos para poner las gomitas y como esta caja no le hice tapa la voy a meter así en una bolsa de celofán pueden ustedes amarrar la bolsa de celofán en la parte de arriba con un moño un listón yo lo que haré es que la voy a ajustar para que quede bien pegada a la forma de la caja así que como vieron ahí corté lo que me sobraba de la bolsa y voy a pegarla aquí en la parte de abajo con cinta diurex también pueden forrarla con un papel celofán en pliego y bueno ponerle un moño o adornarla como ustedes quieran aquí les voy a mostrar sobre las tapas con ventana para las letras que tienen forma en medio a esta ya se lo hice cerrada pero les voy a mostrar aquí lo hice en papel porque pues no voy a hacer la tapa con ventana aquí está el acetato y miren ustedes pueden hacer la tapa así que se vea la parte de adentro o también cortar en cartón esta parte de adentro así completa o también cortarla de la misma forma como cortamos toda la tapa dejándole este borde esta parte de en medio ya nada más la vamos a pegar sobre el acetato no vamos a hacer hueco ni nada como lo hicimos en el fondo de la caja no solamente va a ser como adorno como detalle les repito si ustedes quieren hacerlo así y de esta forma pueden darle terminado a su tapa con ventana y bueno ahora sí ya está aquí llena mi caja ya la voy a tapar aquí voy a empezar acomodando la parte de adentro para que sea más fácil vamos a acomodar aquí adentro y ya después vamos a ir cerrando los costados y sea más fácil acomodar la tapa bueno ya queda aquí terminada les muestro las fotos de las tres cajas que hice ya ustedes deciden cuál les gustó más así que amigas eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo no olviden compartirlo dejarme un comentario un like y nos vemos en la próxima bye bueno aquí les voy a mostrar cómo encontrar fácilmente los moldes en la página de facebook esta es la página aquí están todos los vídeos que les he compartido en días anteriores y aquí en la parte de arriba hay un botón que dice más con una flechita ahí lo voy a picar y aparece aquí la pestaña de fotos de reel de menciones me voy a meter a fotos y ahí están todas las fotos y moldes que yo he compartido para alguno de los vídeos aquí los pueden encontrar ahí se ven y también aquí me voy a meter a las publicaciones para buscar rápidamente un vídeo donde haya yo utilizado moldes siempre los tutoriales en los que utilizo moldes las publicaciones están juntas miren aquí está esta de las envolturas y antes yo puse la publicación de las letras que utilicé así es como siempre publico aquí voy a buscar otro miren la caja en forma de corona ahí están sus moldes que publiqué antes a veces lo hago al revés pero siempre están juntos los moldes con el tutorial aquí les repito en la pestaña de más está la pestaña de fotos y ahí pueden encontrar todos los moldes ahora me voy a ir a mi canal de youtube aquí voy a buscar en el canal un vídeo me voy a ir a la lista de reproducciones para hacerlo más rápido aquí voy a buscar la lista de reproducción que tenga todas las envolturas porque es donde más utilizo moldes y voy a buscar la misma que les mostré antes para el ejemplo de facebook aquí voy a buscar las envolturas estas que tienen las letras y aquí en youtube lo que yo hago es que en comentarios aquí me voy a meter a los comentarios siempre dejo un comentario fijado ahí lo ven es el primero que siempre va a aparecer y ahí pongo el enlace para los moldes voy a picarlo ahí y me lleva a facebook a donde están los moldes de las letras así que así de esa manera fácilmente ustedes pueden encontrar los moldes aquí voy a mostrarles este de la caja de corona me meto a comentarios y ahí está el comentario fijado aquí están los moldes aquí me metí al molde de la corona aquí en la parte de arriba hay tres puntitos y aquí salen unas opciones para guardar en el teléfono para compartir la foto ahí ustedes ya la pueden guardar para imprimir y de esta manera es como fácilmente ya sea en youtube o en facebook ustedes pueden encontrar los moldes que yo siempre les comparto para hacer algunos de los proyectos bye y y y y y y y